Saludos González, presentamos toda la música, toda la música que les dejamos de esta vuelta de noche a ustedes, ya para la banda de 28, ya para la banda de los cobrillos, ya para la igualdad de caso que están aquí, las mamás de salud, las mamás de salud, las mamás de salud A ver que le mande a la mierda, las chicas sexys A ver que le mande a la mierda, las mamás de salud, las solteras, las mamás de solteras las pasadas, las recortadas, las que vieron a Lucía, ¿verdad? 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 Ahí para el primo de la mixta, muchas gracias por esta invitación, aquí estamos por ustedes directamente desde Cucapeu, Michoacán. Allá para los amigos de Cucapeu, allá para los amigos de José Proja, ¿Verdad? Si, pero! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!